El Ministerio de Justicia y Paz elabora un protocolo encaminado a reanudar las visitas a las personas privadas de libertad, medida que se adoptó el pasado 20 de marzo para protegerlas de la pandemia. En el caso de Pérez de León se ubican el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz y la Unidad de Atención Integral Pablo Presvere. Ante cualquier cosa, lo primero que quiero decirles es muchísimas gracias por el comportamiento que están teniendo en todas estas semanas que han sido duras para todos. Sabemos que para ustedes han sido duras las condiciones de no poder ver a sus familiares y sus seres queridos a través de la visita. Quiero informarles que estamos trabajando para la preparación de los protocolos que nos permitan en un futuro, ojalá cercano, reanudar las visitas, siempre con unas condiciones especiales que tenemos que considerar en esta emergencia sanitaria, pero estamos tratando de encontrar la mejor posición. Para eso estamos conversando también con el Ministerio de Salud. Una vez que el Ministerio tenga listos los documentos, vamos a validarlos con las autoridades sanitarias y cuando ellos nos den la luz verde, vamos a reanudar la visita general de la manera en que esta nueva realidad nos lo va a permitir. La representación del Ejecutivo agregó que están trabajando en plena coordinación con el Ministerio de Salud. Instancia que deberá validar el texto elaborado por Justicia, el protocolo podrá ponerse en marcha en los penales una vez que las autoridades sanitarias le den el visto bueno. Cada semana se revisa la situación sanitaria del país para adoptar decisiones. Además de la limitación de las visitas, Justicia tomó otras medidas para prevenir el contagio de COVID-19 entre la población penitenciaria. Por ejemplo, actualmente solo se permite una encomienda por persona cada día. Además, el lavado de manos y la distancia social en las filas son dos medidas preventivas que se están aplicando a todos los que llegan a entregar sus paquetes. El personal de los centros está instruido para no presentarse a trabajar si tiene síntomas de resfrío y se les toma la temperatura antes de ingresar a sus labores. También deben lavarse las manos cuando entren y salen del penal. Hasta la fecha no se han presentado casos positivos de COVID-19 en el sistema penitenciario. ¡Gracias!